El Ministerio del Trabajo desmiente rumores acerca de la rebaja a los salarios de los servidores públicos. A través de un comunicado oficial se informó que la publicación efectuada en la herramienta de consulta jurídica Lexis sobre la escala de remuneraciones de los puestos de carrera no es la correcta, pues esta hace referencia a una tabla correspondiente al año 2009 que no es la actual ni vigente. Por este motivo, esta cartera de Estado ya solicitado a la compañía encargada de esta herramienta efectúe la respectiva rectificación.